Maní Si te quieres por el pico divertir Póngate un cucurruchito de maní Que calentito y rico está Ya no se puede pedir más Ay caserita no me dejes ir Porque después te vas a arrepentir Y va a ser muy tarde ya Maní se lo se va Maní se lo se va Caserita no te acuestes a dormir Sin comerte un cucurrucho de maní Cuando la calle sola está Casera de mi corazón El maní se lo entona a su fregón Y si la niña escucha su cantar Llama desde su balcón Dame de tu maní Dame de tu maní Que esta noche no voy a poder dormir Sin comerme un cucurrucho de maní Me voy Me voy Me voy Sin comerme un cucurrucho de maní